Gracias, Té Grande. Ahora me siento mejor. Superior, amigo. Ven conmigo para que veas cómo filmo esta escena. Despedazaré al ladrón, le aplastaré la cabeza y le romperé las piernas. ¿No es demasiada violencia? No, vamos a probar algo nuevo en el programa. Menos acción y más corazón. Bien, estamos listos. ¿Cámara? Corre. Prepárense. ¿Y...? ¡Acción! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No me mate! ¡No! 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 ¡ ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Pero qué sucede aquí? ¡Suelta a ese pobre hombre en gran dolor! ¡Mr. T! ¡Corten! 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 Ese no era el florero de utilería, ese sí. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es usted? ¡Ha arruinado toda la escena! Lo lamento. Es nuestra ama de llaves. Su madre se cayó de una motocicleta y ella no sabía que filmarían aquí. Ya le oí, correcto. Se filmará otra vez la escena. Descansa en cinco minutos. ¡Solo cinco minutos! Sabes golpear con fuerza, hermosota. También tú, galanzote. Arnold, ¿eres tú? Sí, él mismo. Parece que Mr. T hubiera explotado y fueras uno de sus pedazos. Óyete, minúscula. Mañana filmaré en el parque de diversiones. ¿Te gustaría comer conmigo? ¿Me dejas ir? Sería una locura decirle no a T minúscula. Podría levantarme y lanzarme de cabeza contra la alfombra. El problema es que se reirán de mí cuando me vean así en la calle. No te preocupes por eso. Tengo una buena maquillista que puede hacer que parezca que tienes cabello... ...hasta que te crezca el tuyo. ¡Qué alivio! Pensé que tendría que seguir usando esto. Su próximo programa, América 2 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!